No terminó. Bueno, se enfrentaron, se vieron las caras, se saludaron, abrazos y más abrazos entre los técnicos también. Y el partido que iba a tener este arranque, ¿no? Accidentado para Olimpo. A los tres minutos se lesionó Martín Pérez Guedes, ingresó Lautaro Beleya. Pecacese y Siacua miraban desde afuera. Ataca la visita, el centro. Strahan remata afuera. Ay, ay, ay. Y aplausos, pero ahí está el auténtico halcón de Varela, ¿viste? La pelota larga para que la vaya a buscar Cavalucci. Mete el centro. Mal despeje de Barbosa. Strahan por arriba otra vez. Una posibilidad, pero no, nada, no pasó nada. Este es un buen pase profundo para Busat. Él corre, mete el centro. Despeje de Jonás Gutiérrez. Y tapa finalmente muy bien Cavarini. Jonás Gutiérrez le pegaba de esa manera. El lamento de Mecacese. La lluvia no daba tregua, sí. Está subiendo y mucho. Fijen esto, centro. A un despeje corto y el remate de Emiliano Telechea. Se desvían Jonás y gol. Gol de Olimpo para ponerse uno a cero. El uruguayo notaba su segundo gol en el torneo. Ya le había hecho uno a Colón. 29 años tienen nacido en Montevideo y estaba poniendo uno a cero este partido que rozó en un jugador en el defensor ahí en Jonás. Segundo tiempo nos vamos para ver esto. El toque para Jonás. Rivero. Estefanelli. Y tapa Cavarini. Buena la del arquero. El centro pasado de quienes de Rivero. ¿Quién llega por atrás? Busat. El cabezazo se va apenas afuera. Pero en el minuto 70 Defensa y Justicia va a tener su premio. Un despeje corto. Gran recuperación de Barbosa. Un muy buen centro de Pochettino. Y Nicolás Estefanelli marca el empate. Había ingresado a comienzos del segundo tiempo por Castellani. Es el quinto en el torneo para el nacido en Quilmes hace 23 años. Jugó por Pilla Dálmines. Y el partido que de esta manera se ponía uno a uno. Lo buscó, lo buscó, lo buscó. Y finalmente lo consiguió para felicidad, por supuesto, por lo menos de su técnico, de Casese, de conseguir el partido. Gracias. 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 Gracias.